hoy yo les voy a enseñar a cómo sacar patrones sin saber sin ser pastor o diseñador entonces para ello solamente vamos a agarrar una polera o qué tipo de prenda quieren hacer o sacar el molde o cortar directamente en lo que es la tela para ello primeramente vamos a tener la nuestra tela obviamente doblado no y yo ya lo tengo doblado aquí en este lado me está quedando lo que es el doblado no entonces una vez que lo tengan doblado su tela lo que van a hacer lo siguiente es agarrar su polera y solamente vamos a acomodar bien nada como está ahorita y vamos a ir doblando de esta manera entonces vamos a igualar totalmente toda la manga y los cuellos iguales bien una vez que ya lo tengan de esta manera igualada ahora vamos a traer este doblado que tenemos alrededor de esta tela que hemos doblado no en este caso está el doblado a este lado y va a ir doblado a este lado nuestra prenda bien como pueden ver yo ya lo igualado entonces una vez que ya tengan igualado de esta manera vamos a agarrar nuestra tiza y vamos a ir marcando primeramente este lado hasta esta parte ¿ok? agujera saliendo un centímetro para las costuras bien una vez que ya lo tengan marcado ahí vamos a marcar a esta línea que viene ¿no? de la costura de la manga marcamos ahí de esa manera y también a esta parte de arriba a lo que está saliendo la manga también marcamos y también vamos a hacer lo que está subiendo la caída de hombro saliendo un centímetro hasta esta parte del cuello que está terminando entonces vamos a hacer una línea recta tal como hemos hecho en esta parte entonces ahora una vez que ya le han hecho lo que es el hombro vamos a levantar esta manga y aquí ya tenemos nuestra marca ¿no? entonces ahora vamos a unir esta marca directamente manualmente en forma curvial entonces una vez unir nos va a quedar de esta manera ustedes traten lo de hacer mucho mejor en este caso yo lo me está fallando lo que es la tiza pero de todas maneras vamos a contarlo recto entonces ahí ya tenemos nuestra manga y le ponemos ahí ahora levantamos también nuestro cuello y ya tenemos también marcado obviamente hemos marcado hasta esta parte y de esta parte entonces de la misma forma vamos a transformar nuestro cuello bien entonces ya tenemos lo que es la parte de arriba terminado entonces bajamos a la parte de aquí abajo que nos falta terminar entonces aquí abajo lo tenemos de esta manera en este caso aquí abajo directamente estamos haciendo en la tela entonces vamos a sobrar un espacio de dos centímetros hasta tres centímetros para poder hacer el dobladillo que está hecho aquí en la polera entonces ahí ya tenemos dibujado lo que es la parte de abajo entonces ahora pasaremos a cortar lo que es nuestro molde o patrón entonces vamos a proceder a cortar todo por toda la línea que hemos hecho todo toda la línea obviamente no entonces como pueden ver ya está mi molde aquí bien cortado ahora sólo necesitamos la parte delantera no obviamente aquí ya tenemos la parte trasera entonces vamos a conseguir la tela para lo que es la parte delantera y vamos a coser o mejor dicho vamos a calcar este mismo molde directamente sería una vez poniendo a la tela directamente al ras de esto entonces yo lo voy a combinar con este tipo de tela o este color mejor dicho entonces de la misma manera no como para lo que es la parte de la espalda hemos hecho directamente doblado no en este caso ya lo tengo doblado entonces vamos a ir acomodando nuestro molde de esta manera igual vamos a ponerle el lado de que es doblado al ras de este doblado y vamos a ir marcando con la tiza todo alrededor y todo al ras de lo que hemos cortado el otro molde bien entonces ya lo he retirado lo que es el molde no sé si lo pueden ver bien la tiza por el por aquí ya está marcado entonces una vez que ya lo tenga marcado van a cortar por todo lo marcado entonces bien entonces aquí ya lo tengo cortado bien entonces aquí ya tenemos los dos no pero en este caso los cuellos son igualitos en este caso ya podemos decidir cuál vamos a usar para la parte delantera no entonces para ello para la parte del entero el cuello es un poco más grande entonces para ello solamente en este caso y lo va a ser en el negro entonces solamente de aquí desde esta línea que hemos cortado bajamos los 7 centímetros y dibujamos manualmente aquí curveado en becker si quieren entonces como pueden ver que estoy haciendo cuello ve entonces ya lo tengo dibujado consigo como pueden ver entonces una vez que ya lo tengan así vamos a cortar con la tijera hasta ahí y listo ya lo tenemos cortados entonces ya nos quedaría nuestro molde para lo que es nuestro color o talla m en este caso lo estoy haciendo entonces depende de ustedes qué tipo de cruza quieren hacer o una polera una solera también se puede hacer de esta manera muy práctico y muy fácil si es que aún no sabes para sacar patrones y no entiendes cómo se hacen entonces por eso le he traído este vídeo para que te ayude bien una cosa muy importante no creo que nos faltaba sacar lo que es nuestra manga también les voy a enseñar entonces para ello deben agarrar su manga de la polera que están haciendo y el doblado de la tela en este caso lado en este lado está de mí no entonces como pueden ver aquí en la polera el doblado es a este lado entonces vamos a igualar de esta manera para que lo puedan hacer ustedes igual para que sea muy fácil entonces igualamos un poquito más allá bien entonces yo ya lo tengo igualado como pueden ver aquí está atrás entonces en esta parte que viene la línea vamos vamos a marcar de esta manera y entonces aquí todo un centímetro vamos a ir vamos a tomar en cuenta que aquí vamos a hacer dobladillo entonces sobramos dos centímetros aquí un centímetro entonces una vez que ya tenga marcado aquí arriba también al terminar de la línea levantamos un poquito y marcamos ahí a la tela entonces ahora sólo necesitamos hacer el cuidado de la misma manera entonces ya lo he levantado y podemos ir copiando lo que es el cuidado no viendo cómo es entonces hacemos esto manualmente aquí entonces ya estaría nuestra manguita no como pueden ver entonces ahí entonces ya lo tenemos entonces sólo nos tocaría cortar todo alrededor y pues esto ya depende de ustedes si quieren hacerlo más largo entonces una vez que lo tengo cortado para el otro lado hacen el mismo procedimiento o directamente lo calcan este molde que ya tenemos entonces una vez cortado ya nos queda nuestra manita y para que he dibujado esta línea es porque un lado debe ser un poco más pequeño que el de atrás no porque igualito hemos cortado entonces solo deben cortar un lado tomen en cuenta eso y ahí como pueden ver el otro lado no está cortado y este lado si hemos cortado un poco curado porque así se trabaja en lo que son la mag porque la parte de lo que es adelante es un poco más curada entonces en la manga por eso se hace este procedimiento entonces con esto terminaríamos el vídeo entonces comenten aquí abajo si quieren el tutorial de cómo confeccionar este patrón que hemos sacado porque esto aquí nos falta sólo confeccionar entonces si les ha gustado este tutorial de pulgar arriba si les ha gustado pues así nos ayudas a llegar a muchísima más gente que aún no sabe también patronar o que aún no entiende entonces espero que les haya gustado entonces comenten aquí abajo que les ha parecido el vídeo y conmigo será hasta la próxima